Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tenemos un título acá bastante enigmático, Las dos Vienas, y no se refiere precisamente al pan de Viena, supongo, y pertenece a Francisco Huertepetite. Así que vamos a dar una lectura, como siempre, y vamos a ver si hay cuento, no hay cuento. Yo creo que sí, conociendo a los Francisco sí. Pero vamos a ver. Las dos Vienas. A las seis y media de la mañana de un jueves de abril de 1999, aterriza en Viena el avión en el que viaja un joven escritor argentino de prematura fama. La razón oficial de su visita es haber sido convocado como uno de los oradores para una conferencia de literatura sudamericana. Pero no ha revelado a nadie la verdad de la razón, y eso lo llena de una expectativa tal que su agente, al despedirlo en Buenos Aires, llegó a creer que tenía un genio entusiasmo por la conferencia. Cuando la Viena aterriza el escritor se dice en voz baja, La Viena de antes fue la misteriosa sonrisa de Catrina. El pasajero que viaja junto a él no habla español y supone que esa frase es una extraña plegaria, sin imaginar que de algún modo lo es. Ponelo así, mirá. Así no hay confusión al respecto. O sea, desde afuera del aeropuerto, el escritor debe soportar el humor del conductor del urgente ómnibus que lo traslada a la ciudad. O sea, tenemos un escritor que está siendo enviado, hay una razón oficial, para una conferencia de literatura sudamericana. Pero el tipo tiene una intención subalterna, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no es cierto, Fran? Correcto, Marcelo. Listo, decilo con palabras más sencillas acá para que eso se entienda sin tener que preguntarlo. Pero no ha revelado a nadie la verdad de la relación y eso lo llena de una expectativa tal que su agente, al despedido de los seres, llegó a creer que tenía un genuino entusiasmo por la conferencia. En todo caso, decís, pero a la conferencia le interesa poco. Él tiene una intención subalterna, secreta. Cuando el avión aterriza, el escritor se dice en voz baja, la avión de antes fue la misteriosa sonrisa de Catrina. El pasajero que viaja junto a él no habla español y supone que aquella frase es una extraña plegaria, sin imaginar que de algún modo lo es. A todo esto llena de intriga al lector, un tipo que va con una intención subalterna, secreta, misteriosa, y que dice palabras misteriosas ya en los tres primeros párrafos del cuento, ya el lector ya está enganchado, ya arrancó. O sea, en las afueras del aeropuerto, el escritor debe soportar el humor del conductor del urgente ómnibus que lo traslada a la ciudad y que lo insulta en un alemán bélico por su impericia con el sistema automático de compra de boletos. El artefacto, con una amable voz femenina, le dice qué hacer, pero el escritor apenas habla alemán y hace cualquier otra cosa, por lo que el sistema se traba y dice, vuelve a trabar, lo que genera detrás de él una fila de personas irritades y varijas impacientes. Un pasajero termina por apiadarse y lo ayuda a pagar como corresponde. Y mientras el escritor arrastra su valija hacia los asientos, coma, el conductor vuelve a oxiferar. Como un padre enojado le señala las monedas del vuelto que olvidó recoger. Con un entusiasmo algo herido por el agotamiento, el escritor se sienta junto a la ventana. No quiere mirar, no puede. A lo que ahora llama la Viena de antes, viajó hace siete años con un grupo de amigos, ya que el viaje ha perdido en la memoria cualquier recuerdo no relacionado con su catrina, por lo que la sólida de mirar fuera lo paraliza. Al bajar del ómnibus en pleno centro de la ciudad debe asumir su temida epifanía. La Viena presente es un engendro de la otra, una mezcla cruda y casi incomprensible. La memoria de una a los tropiezos con la de ahora, entonces se distorsiona su visión de la realidad. Bueno, acá pone algún elemento clave de la ciudad. Por ejemplo, si estuvieras en Budapest, pones el puente de Buda, ¿ves? Lo que separa Buda de Pest. Pone algún elemento clave de la ciudad. Así, cuando él baja del ómnibus ve tal cosa y ahí se va a verosimilizar mucho más todo. En los bancos de las plazas de ahora, una catrina del pasado hace a la luz del día los pasos de danza folclórica letona. Que una noche lluviosa quiso enseñar ante risas. En el reflejo de cada virilera, él puede verse con la campera de cuero negro y las zapatillas blancas de hace siete años notar en su imagen y en sus ojos un vigor y una sensación de inmortalidad que hoy considera inverosímil haber tenido alguna vez. Las miradas de la gente se confunden con las remotas estelas de Catrina. Desesperado busca refugio en la idea de que si algo une con armonía en las dos vienas es la verdad más elemental de la ciudad. Cada una de sus calles, cada edificio, cada esquina, puerta, museo, palacio, ventana, carroza, paratudista, vergüenza, ojo, parece que viene por un director de orquesta. O sea, el tipo está desesperado, pero hay que recordar, porque si el lector dice para qué fue, si sabe que le va a doler tanto, hay que recordar la otra pata del cuento, que es justamente cuál. ¿Quién me lo dice? La razón secreta por la que fue. Exactamente, aquí es intención subalterna, secreta, ahí está. Y eso es lo que permite que el edificio se sostenga. En toda esta antigua arquitectura hay siempre una involuntaria melodía sugerida con la esencial elegancia innata de los vieneses y su incorruptible tradición de llenar las butacas de la Concert House. Ya acomodado en la habitación del hotel, desempaca, se da una ducha y duerme unas cuatro horas. Despierta renovado cerca de las doce y del bolsillo saca la carta de Catrina, algo arrugada y gastada por el vuelo, por la siesta y por los años. Bueno, esta carta, vamos a poner acá, menciona la antes. Es posible que no se te haya ocurrido esto ahora, la idea, mientras ibas escribiendo el cuento, pero el lector va a creer que sí, como lo creo yo, porque es muy importante esto, que el tipo tiene el bolsillo. Entonces, lo más antes posible, lo más cercano al título, como dice Stephen King, ahí le mandas el tema de la carta. Por ejemplo, acá, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Sería un elemento importante para la comprensión de la carta. Y, honestamente, vos tenés que pensar más en términos de personaje. Si la carta es importante para el personaje, y ya sabemos que sí, de entrada, porque el tipo está enamorado de aquel recuerdo de Catrina, el tipo es un temperamento muy melancólico y es justamente lo que va a ser. Es más, le palpa más el sobre que el borde impaz, ¿viste? Que el propio pasaporte de la importancia que le da. Y si la carta tiene importancia dentro de la trama, eso es seguro. ¿Sabés por qué? Porque un buen narrador no pone al pedo las cosas. El cuentista, no el buen narrador. El novelista puede darse el lujo de poner algo al pedo. Pero el cuentista es imposible que esta carta no sirva en el relato. Porque lo sirve tanto que hay que ponerla antes. La deja en un escritorio ubicado debajo de una ventana con vista a la ciudad. Bueno, la ciudad es muy grande. Acá interviene la frase de no sé qué mierda. ¿Me explico? Lo que decíamos acá, elemento clave de la ciudad. Vuelvo acá. Escenografía. Cielo nublado y clima vistoso, pero no se ve. Vuelve a mirar la carta, la cantidad de pliegues que le ha hecho, mientras el papel busca recuperar su forma original. La carta lo mira y le pide que la lea, al igual que lo hizo hace seis años. Mirá si no es importante. Cuando la recibió un cartero malhumorado que le dijo, firmame ahí, pibe, que tengo mil entregas más. Como hace tres semanas, al borde de la mesa de la cocina de su departamento. Cuando al teléfono le dijo a su agente, voy a bien. Como al igual que ayer mismo en el aeropuerto de Seiza. Mientras se abordaba para embarcar. O hace unas pocas horas durante el vuelo, cuando deseen desayuno. Se podía cambiar el tiempo cronológico, dado que entre el 92 y el 91 se ha comenzado a escribirse por internet. Sí, se puede incluso marcar que, a ver, cuántas cartas yo he recibido en mi vida y tengo 63 años. A ver, espera. Tres cartas. Con la cantidad de minas que tuve. O sea que antes de internet tampoco se escribían cartas. Pero la cuestión es que acá tranquilamente puedo decir que ella, claro, eso es interesante. Espera un cachito. Vamos a poner acá el elemento ese. Que no importa el clima, el tiempo, digamos, la época en que transcurre el cuento. Lo que sí importa, claro, es un elemento muy personal. Personal. Y Catrina, por eso se quiere decir Catrina. Y Catrina lo prefiere, lo profuera, lo prefiere a lo digital. Ahí está. Y con eso ya, esa faz del presunto, presunto, presunto anacronismo de, pero Ariel tiene razón, presunto anacronismo de la carta. No lo es. Pero hay que solucionarlo. Como en muchas de esas veces el escritor de gobierno termina por guardar la carta en un cajón. Se dice que vino a decirle a Catrina que sí. Que por qué no regresa a intentar algo más serio. Que bien sabe que ella podría reprocharle, y con razón, el haberle notado por años. Y ahora presentarse en su vida como si nada. Que ella perfectamente habrá podido reinventarse y tener esposo e hijos. Pero él le dirá que su historia de amor fue más tan cinematográfica que poder surgir de la primera manera. Disculpa, ve si un fútbol artificial. Francisco, una pregunta, pero contéstamela solamente con un sí o con un no, ¿ok? Esa es la pauta. Esta que está acá, la de arriesgarse a intentar algo más serio. ¿Es la intención subalterna de él al viajar? Sí, sí. Perfecto. Termina de decirse que no está loco, que en el fondo es un romántico. Es acá entonces tenemos otro peldaño más en la escalera que lo va a llevar al lector a la comprensión del cuento. ¿Ve? Sigue para arriba. Hasta ahora está todo clarito. Termina de decirse que no está loco, que en el fondo es un romántico. Guarda en la caja fuerte sus objetos de valor, aprovisiona su billetera con una suma considerable de cheneos austríacos, toma abrigo en sendor, caja de cigarrillos y sale a caminar. Le voy a hacer una pregunta para mi querida audiencia. Pongan la pausa después de que formule la pregunta, a ver si la respuesta es correcta. Hasta ahora, ¿en qué punto del relato estamos? ¿En la situación inicial, en el conflicto, en la trama o en el desenlace? Bueno, indudablemente que en el desenlace miren todo lo que falta en la barra de scroll, ¿no? Para llegar. Así que reduzco la pregunta a los tres primeros momentos del relato. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué punto está ubicado el relato? ¿Quién se anima a responder? ¿Usted? ¿En la situación inicial? Exactamente. Claro, está en el inicio, está en la situación inicial. Peque lo voy a leer in situ. Claro, dice Francis, no, todavía no está presentando el conflicto, ¿eh? Atente, Ariel, ojo, ojo, todavía conflicto no hay. Eh, Marce, pero el tipo está preocupadísimo, sí, pero acuérdense que en la vida real eso sería conflicto. Ojo, en el mundo del cuento, en la ficción del cuento y en nuestra técnica, digo nuestra técnica, no del taller de corte y colección, la técnica entera de universal, ¿eh? El cuento todavía no empezó. O sea, la situación conflictiva vendría a ser la situación inicial. Me explico lo que acá bien marca Francis, ¿eh? Ahí está, cara sonriente. Ahí está, le damos un crédito a esta cara sonriente. Ahí está. Situación inicial, todavía el cuento no empezó, ¿eh? Ni siquiera está establecido el conflicto. Eh, Marce, pero el tipo viene con quien... No, no, no. El conflicto es aquello que viene a alterar la situación inicial. Hasta ahora no hay nada que la altere. El tipo está hecho mierda por el recuerdo de esta mujer y quiere, a encontrarla, quiere plantearse la idea de inventar el amor, reinventar el amor y qué sé yo. Se dice que vino a decir a la cantina que sí. Que por qué no regresa a intentar algo más serio. Que bien sabe que ella podría reprocharle con razón el haberle ignorado por años y ahora presentarse en su vida como si nada. Que ella perfectamente habrá podido reinventarse y tener esposo e hijos. O sea, esto de entender que esta situación conflictiva no es el conflicto del relato es lo que nos permite ser mejores escritores de cuentos. Decirlo con toda claridad, es lo que nos permite ser mejores escritores de cuentos. Saber en qué punto está parado. Gracias, don Marcelo, me dice ahí este Francis. Perfecto. Se dice que vino a decir la cantina que sí. Que por qué... Sí, jejeje. Que por qué no arriesgarse a intentar algo más serio. Que bien sabe que ella podría reprocharle con razón el haberle ignorado por años y ahora presentarse en su vida como si nada. Que ella perfectamente habrá podido reinventarse y tener esposo e hijos. Pero él le diría que su historia de amor fue tan cinematográfica que podría resurgir de la misma manera. Disculpa, beso y juego artificial. Termina por decirse que no está loco. Que en el fondo es un romántico. Guarda en la caja fuerte su objeto de valor. Aprovisiona su billetera con una suma considerable. Lecheneas austríaco. Toma abrigo, encendedor, caja de cigarrillos, cigarrera y sale a caminar. Intenta perderse en un lento paseo por el Palacio del Vedere. Bueno, este tipo de cosas son las que estaban anunciando acá. Acá y acá. Intenta perderse en un lento paseo por el Palacio del Vedere en un rápido almuerzo, en un restaurante de comida griega, en los pasillos de cuatro librerías, en una joyería, en una pequeña plaza compuesto de ventas de inefables chocolates germánicos, en la degustación de un solitario Apfelstrudel en el Café Sacher, en las anónimas sonrisas primariales de la Graven y de Stefan's Flats, en el fulgor de las cámaras que fotografían el Burgarten, en la extensa fila para ingresar a la casa de Mos. A veces es mucho, guarda, es demasiado. A mí que uno llega a una ciudad y quiere hacer de todo, pero acá yo no me la creo, ojo. Acá hay información para que el lector se dé cuenta de que la acción transcurre en esta escenografía. Despacito, poco. En la Dolorosa de Galia en una montaña rusa veja demasiado. Búrster Prater y la contemplación del Cancino atardecer arriba de la Noria. En todo momento y lugar siente el recuerdo de Catrina. Las dos largas, pero vamos a poner acá. Abrebreve, abreviar. Hay que ir repitiendo desde el inicio la información. Ah, no, no. Repitiendo, repartiendo. Efectivamente, tal cual. Efectivamente. Esa es la clave. Ustedes saben que en la traversia corregir, dicho de paso no me está armando la lista para el que le interese en los libros, hay justamente una nota igualita a esto que acaba de decir Francis. Ariel Maceo, que hoy día es un escritor de policial, cuando empezó con el taller, lo que puso, digamos, en el principio. Hay un tipo y lo viene, está sentado a la mesa de un bar y llega a otro, ¿viste? Cuando el tipo se le planta adelante, este va y lo describe entero, 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 entero. Y después, bueno, con el laburo que hicimos y lo que yo muestro en la traversia corregir, empieza a haber toda una distribución de la descripción de manera tal que no pese tanto en una sola zona. Es lo mismo, me acuerdo, cuando me trajeron los dos vieños de novelas y cuentos para hacer de jurado el concurso municipal, el concurso más importante de Argentina. El tema es que me trajeron tantas, pero tantas cajas de libros que yo agarré y empecé a distribuirlas todo por las columnas del Die Markenbunker, ¿ves? De manera tal que por cualquier cosa, ¿viste? No se resintirá cierta zona, una sola zona. Acuérdense que el papel es lo que más pesa, ¿no? En cuanto a su densidad y compactamiento, digamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las bibliotecas y todo como uno las distribuye y en qué punto de la casa. ¿Verdad, Didier, que es así? Sí, así es. Y la cuestión es que acá en literatura pasa lo mismo. Si no le pasa al lector lo que me acaba de pasar a mí, que digo, uy, cuántas cosas que es el tipo. Las losas tienen que estar bien armadas, claro, tal cual. En todo momento y lugar sienta el recuerdo de Catrina, las dos largas caminatas nocturnas que compartió con ella. La concentración de ella en sus palabras y la suya en sus laberínticos ojos verdes y el hecho de cómo esa compenetración le impidió a ambos prestar atención a la ciudad, que como un caminante malo se acompañaba, la misma ciudad que ahora él recorre sin compañía. Junto a Catrina apenas había llegado a notar la perfecta arquitectura de la Peterskirche, apenas la magnificencia de las afueras del parlamento, donde él se pavoneó como un actor de cine mudo en El silencio de la noche, o cuando ella intentó enseñar danzas folclóricas letonas, una, una sola, un cuarta, es mucho, arriba de un banco las galerías de ayuntamiento, y cuando la tenue lluvia de madrugada, que los sorprendió en las puertas de la estatóper, los hizo buscar un taxi para refugiarse en su hotel. Cuando la gentil Noria Automática llega a su punto más alto, el escritor recuerda el amenecer que vio con Catrina poco antes de despedirse, y cómo la besó en la baranda de un puente bajo el Danubio dormido, un cielo rosáceo y una luna desvanecida. Se acomoda el pelo tal como Catrina lo hizo en los últimos momentos de su encuentro, cuando la perdió entre la gente, con la firme creencia de volver a encontrarse. Aunque no quiere, de pronto recuerda la inscripción de la pulsera que se usó la segunda noche en que se vieron, la canción que sonaba cuando ella la contaba sobre la peor cita de su vida, su mirada avergonzada cuando él se dijo que la perfección de esas noches era inalcanzable para cualquiera de sus versos, el verde pálido de la manta en la que Catrina estuvo envuelta en el sofá de la habitación del hotel, la forma en que le dijo con una sonrisa que se acercase. El agotamiento de tener que hablar en inglés le imponía el descanso con ciertas palabras en letón o en castellano, hasta que los idiomas terminaron por mezclarse sin que importara tanto lo que decían, sino el gesto y la entonación. Por cierto, uno de los elementos más caractivos de cada ciudad. Nomi, traeme un alfajor de chocolate, por favor, apareció un chocolate alemán acá de la puta que lo parió. Ah, bien. Por cierto, uno de los elementos más caractivos de cada ciudad, su ruido. Es interesante también la forma en que le dijo con una sonrisa que se acercase. El agotamiento de tener que hablar, y además terminaron por mezclarse sin que importaran tanto lo que decían, sino el gesto y la entonación. Luego, el inglés quedó reservado para las palabras elementales y fueron libres de confesarse decenas de verdades que no necesitaron traducir. Al bajar de la noria, el escritor decide no postergar más el verbo promocito de su estada en la ciudad. Ya de noche y con frío, se cierra el abrigo y empieza a fumar con impaciencia mientras camina. Fantasea tener una hija con Catrina, y lo divierte pensar en cómo sería esa pequeña. Tiene un rostro hecho de tres patria, la belleza medieval de Riga, la boya nostálgica de Buenos Aires y la elegancia de las calles de Viena. La construye muy parecida a Catrina. Atentos ojos verdes, es un semblante de damita vienesa que lo hará dudar de haber podido generar él semejante hermosura. La niña sería el símbolo más perfecto y la más extensa justificación de todo lo que Catrina y él llegaron a ser, el único puente milagroso entre las dos vienas. Bueno, acá donde dice el escritor decide no postergar más el verdadero propósito de estar en la ciudad, esto vendría a ser el tobogán que va a llevar al lector al segundo momento. ¿Qué cuál es? ¿Qué cuál vendría a ser el segundo momento? El, exactamente, el coquito. Y ahí aparece esa nenita. Llega la dirección de Catrina memorizada de la carta una y mil veces con un pánico que lo impulsa a regresar de inmediato a Buenos Aires. Busca tranquilidad con nuevos cigarrillos pero no alcanzan. La fachada del edificio resulta ser muy distinta a la imaginada en las extensas e incómodas horas de vuelo. Es mucho más modesta y casi desentona con la opulencia de la ciudad. Toca al portero eléctrico. Nadie responde y toca otra vez. Al tercer intento, una voz fastidada en alemán. El escritor explica todo en inglés. Tras un breve silencio, la voz le contesta en un torpe inglés que esa chica ya no vive ahí, que no sabe nada más sobre ella y que no moleste. Bueno, acá se instaló, después del tobogán, no es tanto la nena la idea, por algo va a estar la nena también. Pero, acá arranca justamente el segundo momento. Cuando se frustra la intención original del personaje. Algo va a decir, que al que hacer, el escritor se da cuenta de la biblioteca de su aventura y de pronto se siente atreído por las festivas puertas de un bar enfrente. Decide matar un poco de tiempo allí y preparar un discurso para la conferencia de literatura. Bueno, acá hay que darle un proceso interesante al personaje. El tipo dice, ¿no? que quiere volverse a conocer es cuanto antes la otra, que quiere seguir buscando una aguja en un pajar y la otra más si no le dé gola. Son tres opciones. Por lo que veo acá, ninguna de las tres es concreta. El tipo se siente atraído por las festivas puertas de un bar enfrente, pero no dice cuál es esa atracción. El tipo tiene que estar hecho mierda. ¿Me explico? Abrumado y sin saber qué hacer, el escritor se da cuenta de la idiotez de su aventura y de pronto se siente atraído por las festivas puertas de un bar enfrente. Decide matar un poco de tiempo allí y preparar su discurso para la conferencia de literatura. Abrir las puertas del bar es como regresar al pasado, y así rememora el bullicio de la fiesta a la que fue con sus amigos en 1992, la noche en que conoció a Katrina. Sus amigos discutían a los gritos sobre algo irrelevante mientras esperaban los tragos que habían pedido. La situación a él lo aburría y decidió recorrer el bar por su cuenta. Subió unas escaleras, que por su diseño lo bien hubieran podido pertenecer a un palacio, algo nada extraño en Viena, y una vez arriba se halló frente a un largo pasillo con una angosta mesa ubicada contra la pared, y con dos puertas que daban a un salón aún más grande y con pequeños balcones. Justo antes de que él cruzara una de esas puertas, una joven rubia junto con su amiga le preguntaron en inglés si tenía cigarrillos, a lo que él les dijo que no, pero lo que sí tenía era versos en los labios, lo que lo volvía un hombre excepcional. Ellas se rieron de su temeraria respuesta y le preguntaron de dónde era, pero él ya no recuerda tanto lo que habló con la rubia porque tan solo le interesaba la otra, su amiga de cabello enrulado, envuelta en un silencioso tapado turquesa que combinaba con el verde de sus ojos y con una sofisticada mirada indiferente. Era de Letonia, según la rubia uno de los mejores lugares del mundo en cuanto al hockey y sobre hielo, a lo que él replicó que eso podría ser cierto, pero que si de fútbol se trataba, con Argentina no tendrían chance. Pronto, la rubia perdió interés y terminó por irse a bailar, pero con su amiga sucedió lo contrario, ambos ocuparon la angosta mesa del pasillo y de inmediato él perdió toda noción del mundo. Ella estudiaba en Viena y en el futuro planeaba quedarse a vivir allí. Ya dominaba bien el alemán pero no tanto el inglés, lo que a él le daba ciertos aires de charlatán engreído y a ella la estirpe de una observadora prudente de frases breves y mirada comprensiva. Acá voy a poner una marca misteriosa. Yo me entiendo. El ruido de su conversación sufrió múltiples avatares. Los halagos, y bueno, otra cosa al margen de la cuestión de estructura o pegada a la cuestión de estructura atenti, zona de diálogo. Siendo tan importante para encontrar a Catrina tal vez deba incluirse una escena en donde hace una búsqueda inmediata. Claro, es lo que justamente le decían. Por ejemplo, cuando llega al hotel buscar el nombre de la muchacha de la historia de Telefón. Claro, sí, sí. Eso depende de esta zona que está acá. Esto que está acá, lo que decíamos antes. Es posible también buscar en la guía, meterse en internet, recordar algo de la piba, por ejemplo, qué sé yo. Si yo la única pista que tengo es que le gustaba la danza folklor y que, bueno, me meto por ahí, ¿viste? Hoy día, con el internacionalismo, cuántas chicas en Alemania, en Austria, deben tener ganas de ponerse un vestido folclórico. A ver si se creen que están en la época del Führer. O sea, se puede acotar la búsqueda. Hace unos días se hizo una encuesta en Alemania. En Alemania se descubrió que, a raíz de la encuesta, que solamente el 12% de la población contra el 88 cree que la religión es algo que sirve. 12%. Y ahí, no solo católicos, protestantes, judíos, musulmanes, etc. 12% de gente es la que, por estadísticas, piensa que la religión es algo bueno. Así que, imagínense. Y vos me dirás, ¿qué tendrá que ver la religión con los bailes típicos? Y yo te digo, todo. Si entendiste algo, todo. Ahí lo llaman raíces. Bueno, acá lo que te decía, toda esta zona tranquilamente puede ir a diálogo. El hilo de su conversación sufrió múltiples amatales. Los halagos de un finlandés borracho al tapado de Catrina, un nervioso noruego adolescente que intentó sin éxito sumarse a la charla, los esporádicos regresos de la rubia que, entre risas, quería llevarse a Catrina a la pista de baile, o cuando el personal del bar desalojó el primer piso y terminaron en una apretada mesa cerca de la fila de la guardarropa, o cuando uno de los amigos de él lo encontró para decirle que los pibes se iban a otro lado, que acá era aburrido. Y como Catrina no hablaba una palabra de castellano, él aprovechó para decirle a su amigo que estaba cómodo con esta chica y que no iba a dejarla ni aunque en el hotel la esperasen sin como de la rusa desnuda. O cuando Catrina le dijo que tenía que ir al baño y se perdió entre la muchedumbre y él temió no volver a hablar nunca más, lo que hizo recuperar la noción del mundo. A ver, espera un cachito. Claro, está todo recordando, recuerda, recuerda en 1992, la noche que conoció a Catrina. Claro, esta es la otra, su amida cabeza en un lado es la que después él va a saber que se llama Catrina, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. O cuando Catrina le dijo que tenía que ir al baño y se perdió entre la muchedumbre y él temió no volver a verla nunca más, lo que le hizo recuperar la noción del mundo y este era un mundo horrible, sin versos ni estrellas, agónicos minutos infinitos, en los que se preguntó si había dicho o hecho algo para orientarla, hasta que ella regresó con una sonrisa y así todas las estrellas y los versos del mundo recuperaron su lugar. Entonces ella, con una persistente timidez, mientras el Barça le echaba su música y encendía sus luces, le propuso salida a caminar. Una voz actual lo arranca de la vida pasada. El cantinero dice en alemán algo que el escritor no entiende y a continuación reformula el italiano hasta que se entienden en inglés y deciden un sintónico. Luego la pregunta ¿dónde es? Cuando escucha Argentina se acaricia la barba y dice que es un gran país porque en las playas de Río Janeiro hay mujeres hermosas y mucho mejor sol que en Viena. El escritor se da cuenta de que también tiene un poco de hambre por lo que revisa el libro de su billetera, lee el menú y pide una hamburguesa con papas fritas. Mientras aborda la comida bebe un sorbo de su trago, mira alrededor y entiende que algo de ese bar lo complace quizá su ambiente íntimo de habitación de monarca quizá los afiches colgados de John Coltrane o de Ben Wester aunque no suena a jazz quizá la sonora carcajada de una mujer con unos ojos verdes idénticos a los de la otra mujer a la que en Buenos Aires él empezó a querer solo cuando ella ya dejaba de querer. Alma de novelista Francisco se está haciendo un poco largo el cuento. Dos tragos más tarde ya sin papas fritas y a media hamburguesa un hombre que todo este tiempo estuvo sentado cerca algo mayor que al escritor risueño con campera de cuero marrón claro y manos inmensas se acerca a preguntar algo al italiano. El escritor corrige su postura corporal de mente complejada y le responde en castellano que no habla italiano frente a lo cual el hombre le quise el italiano que no habla español y como siempre terminan por entenderse en el bien. Todo esto ya es como se puede abreviarlo. Poco después de unos comentarios convencionales sobre fútbol el italiano entra en confianza y le cuenta que casi sin proponérselo ha recorrido todo el restaurante de Viena posibles para dar con el mejor de la ciudad. Bueno, acá podés unificar la charla con el cantinero con el abordaje de este hombre. El otro este hombre es el que le dice desde Buenos Aires a las playas etc. y pasa a detallarle los condimentos de acompañamiento con los que lo ha probado desde arroz y rodaja de limón a salsa de lándanos rojos y patatas asadas para luego aclararle que si bien en el inicio parece una comida sencilla su preparación es lenta y laboriosa vos viste una cosa acá por algo soy igual alma de novelista y eso lo vengo viendo en los últimos cuentos tan buenos los cuentos pero me da la impresión de que te va no sé si estarás en este momento escribiendo una novela Fran pero me da la sensación de que va a estar mucho más cómodo en la novela porque si esto todo esto que está acá hay que escribirlo para un cuento si esto hay que escribirlo tal cual está acá como hay que escribirlo vos vas a tener un cuento de 20 páginas por todo el diálogo que hay que poner bueno cuando quieras respondeme si el tema de si estás laburando una novela o no pero me parece que tu futuro pasa por ahí nunca esto se está convirtiendo en una nueva miniatura poco después de unos comentarios convencionales sobre fútbol el italiano entra en confianza y le cuenta que casi sin proponérselo ha recorrido todos los restaurantes de bien a posibles para dar con el mejor schnitzel de la ciudad y pasa a detallarle los condimentos y acompañamientos con los que lo ha probado desde arroz y rodajas de limón a salsa de arándanos rojos y patatas asadas para luego aclararle que si bien el schnitzel parece una comida sencilla su preparación es lenta y laboriosa y solo puede ser exquisito si está hecho con ternera y nunca con puerco le cuenta la historia del schnitzel un plato cosmopolita traído por los árabes a España en la edad media y llevado a Austria en el siglo VI gracias al prestigioso mariscal Radeschi militar de campaña por Italia el hombre abruma a su nuevo amigo argentino con tanta información que luego del cuarto trago el escritor termina por bautizarlo schnitzel apodo que el otro acepta con un sonriente brindis otra que está entera de juicio por nazi la marcha Radeschi buscalo Francis y vas a ver que es así en el país de la libertad de tu querida Angela Merkel ese se puede asumir hablaron de muchas cosas entre todo de tal y tal hasta que el cuarto claro el cuentista labura la conversación a la toma de diversos causas el escritor le habla en detalle de su fascinación por el blues y también por Louis Armstrong por Bessie Smith Bill Diver y Charlie Parker así se le sorprende que escucha músicos de tiempos tan lejanos ya que él solo puede apreciar la música en relación con la nostalgia de su propia vida por lo que los suyos de la melosa épica multicolor de los años 80 sus potentes estribillos y sus guitarras gritonas al borde de un acantilado se divierten entonces con un intercambio de pequeñas banalidades musicales Little Music y los factos y así enumeran la insólita forma irlandesa en que Dina Washington produce un mal esto es típico de la novela en la canción Mad About The Bay cuando es sabido que ya era del sur de Estados Unidos es el innecesario Love You que suspira Chris DeBoer al final la canción Lady in Red cuando toda la poda que hay que hacer acá cuando toda la canción es un poda que ya sugiere y demuestra con su vicencia tal afirmación y en el esperado final esperanzador de la canción Mr. Charlie de Lightning Hawking donde el errante niño tartamudo escapado al culo de su hogar encuentra un refugio definitivo con su empleador Mr. Charlie a pesar de que el niño no había impedido que se incendiase el molino que debía cuidar y el Javier es un malo en la concha de tu hermano hace silencio por un momento y cada uno mira lo poco que queda de su trago pide en otro y Snitzer le pregunta las razones de su visita a Biel Pablo identifica con la comida al KIA el escritor resume su historia pasada y situación actual en sentidas y locuentes palabras Miel se toma unos segundos y luego advierte lo parecido de la experiencia de Katrina con la película Before Sunrise y de hecho le aclara que el director de aquella película se esperó a la noche de paseo y conversación que había tenido con una mujer de Viradelfia pero lo dice con algo de suspenso como si fuera el penulti algo más importante acá lo que decía Francis de poner tal y tal cosa bingo en un resumen brevísimo y después vas a lo importante que es el tema de la película la experiencia de Katrina relacionada con la película el apellido es sí se eligió por la película no el tipo lo identifica con la comida que el tipo viene buscando ves que se le dice para hacer una comida sencilla es como si yo te digo a mí me encanta la fondue entonces vos que no sabes mi nombre decís Mr. Fondue es eso ¿quién preguntó? todo aparte de bonitos comentarios sobre las cines buenos para un sí, sí pero no para un cuento totalmente de acuerdo claro pero lo dice con algo suspenso que fue el periodo más importante y tú lo advierte y lo mira como la espera schnitzel le dice que quiere conocer a Katrina le comenta ciertas cosas que él sabe de ella y el escritor confirma que hablan de la misma persona bueno esto tiene que ir para diálogo directo sí o sí esto de cajón y ahí llegamos a la zona posta schnitzel dice haberla conocido en este mismo bar hace cuatro años en una fiesta que fueron buenos amigos pero que como lo habló de Italia por un año perdieron contacto bueno esto que está acá es después de la pesquisa no puede ser que así como así el tipo lo encuentre en el bar justo donde fue enfrente esto es después de la pesquisa que señaló se escribe así pesquisa ¿no? con ese con ese después de la búsqueda ponele lo que señalaba ahí dice hoy se va ancho como un piano de culo no de cola Francis se va ancho ancho después de la búsqueda dice lo que se le ofrece ahí el tipo va en un bar que posiblemente y ahí lo encuentra si no es demasiada casualidad por supuesto que hay demasiadas casualidades en la vida real pero en la ficción jamás en la ficción no las hay el escritor lo adverte y lo mira como la espera se llevó a un punto culminante del cuento el Nietzsche le dice que quiere conocer a Katrina le comenta ciertas cosas que él sabe de ella y el escritor confirma que hablan de la misma persona o sea todo eso después de la búsqueda atenti porque si no pasa lo peor de todo que puede pasar que es oh qué casualidad ¿no? ahí está Nietzsche dice haberla conocido en este mismo bar hace cuatro años en una fiesta ya ahí está embalado que fueron buenos amigos pero que como él ahora estamos en el tercer momento del cuento que es justamente de la trama una vez que ya el conflicto se plantó ahora estamos en la trama Nietzsche dice haberla conocido en este mismo bar hace cuatro años en una fiesta que fueron buenos amigos pero como él volvió a Italia por un año perdieron contacto aunque de seguro conserva su nombre en algún lugar de su agenda el escritor le pregunta si Catrina le habló sobre él alguna vez y Nietzsche dice que apenas sin demasiado detalle pero al fin y al cabo le resulta comprensible pues todo esto el lector está extrañando estas rayitas mágicas ahí ahí donde el cuento aprieta el escelerador dice el escritor le pregunta si Catrina le habló sobre alguna vez y Nietzsche le dice que apenas sin demasiado detalle pero que el núcleo de la historia era el mismo esa respuesta enriquece un poco al escritor pero al fin y al cabo le resulta comprensible le pregunta entonces si no sería mucha molestia que le diera el número de contacto a lo que el bueno de Nietzsche le dice que desde luego pero que tiene la agenda en su casa ya es tarde y el bar está por cerrar acuérdate si el cuento transcurre hoy día el tema la agenda la agenda no mi usa agenda pero no mi qué sé yo es una mujer del siglo XVIII XVII más o menos después le voy a contar lo que dije de ella pero la agenda acá está el celo aparte en Europa imagínate ya es tarde y el bar está por cerrar de modo que apagan la cuenta y salen a la calle el tipo le puede decir que tiene la batería baja o una cosa así en una vienda así cerrada el frío es lo único que acontece pero a la escritora no ha dado su fortuna no le importa Schneisel dice que antes de volver a casa quiere pasar a comprar un sándwich en la Viener que conoce un puesto callejero de venta a pocas cuadras abierto a 24 horas y le dice al escritor que en su estadía en Viena no debe perderse esta derilla el escritor con su risa incondicional acepta ir y comienza a agradecer pero Schneisel le hace un gesto de que no es necesario en la caminata percibe que se ha excedido con los tragos y anda algo mareado aunque tampoco está fuera de control el puesto de ventas tiene una fila breve de dos personas que avanza rápido y pronto los hombres degustan los sándwiches con placer ahora caminan por una calle silenciosa el escritor ya no sabe bien dónde está pero sigue al italiano que se adelanta unos pasos cuando el escritor se acerca a un tacho de basura para tirar la servilleta manchada de mostaza recibe un puño con un martillo en el ojo izquierdo cae de pronto al piso sin entender demasiado los edificios y los carteras lloradoso como un espejismo y apenas distingue cómo las brases manos de Schneisel busca su billetera entre el bolsillo del abrigo Schneisel se desespera en la búsqueda hasta que logra dar con la billetera en un bolsillo trasero toma todo el dinero que encuentra murmura en el man sudamericano pobretón le da una patada en el estómago tira la billetera en la calle y se escapa a paso acelerado el ladrón ex marido de Katrina que había escuchado varias veces la traducción de historia argentino que la había cautivado hace años que le había contestado esa tarde por portero eléctrico al escritor con un fingido inglés pobre que lo había mirado desde la ventana de su departamento de entrar al bar y que había decidido bajar a buscarlo gasta el dinero robado para arreglarle flores a Katrina e intentar una reconciliación tres noches y se alarga charla después los dos duermen al basado en un nuevo departamento de ella hacia escuadar el bar vos cuento ahí y está muy muy bueno muy bueno pero hay que trabajar la estructura muchísimo no solo todo lo que dijimos hasta este momento todo incluido el tema de la búsqueda porque por algo el tipo lo ve cuando el tipo viene a buscar le explico viene a buscar en la zona de Katrina ella podría perfectamente decirle al tipo siete años atrás que ella curtía en tal o cual bar bueno al margen de esto todo esto que está acá todo todo esto que está acá vamos a decirlo con toda claridad son palabras del lector el ex marido escribió la carta ¿qué carta? la carta que tenía el hombre con la que fue hasta Alemania no, no, no ah, fue ella entonces realmente que lo escribió claro, seguro no tiene que ver ah, no me perdí me perdí perdón este tipo tiene que salir de la nada eso está muy bien pero todo esto que está acá en realidad son palabras del lector ¿a qué llamo eso de palabras del lector? que el lector después de ver toda la escena toda la secuencia del tipo que va a comprar las flores que va y toca el timbre que abre que le dice la llama por su nombre al final de todo el cuento ¿me explico? todo esto es un corolario de lo que en realidad vos le vas a tener que mostrar al lector Francis ahí está Francisco Huerta Petite digo Francis entiendo bueno y así después vamos a ver cómo viene el cuento pero ojo al piojo desde el punto de vista estructural está perfecto y es muy interesante pero cuando decís ex marido de Catrina la ilusión del lector se cae a los pies esto que es el ex marido de Catrina es él quien conviene pero conviene como que conviene tomar aire para respirar eso es lo que quiero decir es necesario es el quien conviene que el lector descubra por su acción vamos a redactarlo de otra manera conviene que sea él quien descubra la identidad del ladrón y ahí el cuento va a cerrar pero por los cuatro costados es el desenlace justo fíjate vos que decíamos recién que avanzado ahí empezaba la trama en algún momento de este lado cuando le dice claro quien le dice que quiere conocer a Catrina le comenta ciertas cosas que todo esto ya estamos ya en el terreno de la trama todo pero todo esto fíjate vos en comparación todo este esfuerzo que pusiste acá en realidad tendrías que haberlo puesto acá darle darle un tratamiento escénico no narrativo darle un tratamiento escénico no narrativo cuando eso funcione el cuento va a ser bingo entonces repasando todas las partes primero la aparición de la carta eso es fundamental una carta de ella no importa que no entra dentro de la órbita de los intereses del cuento que la haya escrito el marido y aparte la carta es de ella es lo que lo lleva lo que lo lleva allá es el puente lleva allá entonces no no había pensado que había un fraude del marido ahí el marido aparece justamente porque el chabón este aparece en la puerta el marido se hace el boludo lo va a buscar al bar y le hace lo que le hace perfecto hay una buena pregunta de Dier o sea que la carta era justamente ameritaba de ponerla acá adelante al final el viejito de la gorra tiene exacto una pregunta Marce a ver dale se podría poner también una pequeña pista pequeñita cuando se encuentra con el snizzle y se menciona sea por el por el narrador o por el personaje principal que le parece conocido o un poco así él le puede decir no es mala la pregunta al contrario pero te la voy a metamorfosear un poquito él puede decirle que qué casualidad no es a Catrina le encantaba esa comida ¿ves? ah también sí sí ahí por ahí va la cosa ahí está la patita puede ser para ahí hay que evitar por todos los medios la casualidad lo que decíamos recién de las cuestiones mínimas de estructura pero acá viste toda la zona digamos donde vos puedas abreviar fíjate que hay que abreviar para poder caer en la en el de ser la sed del cuento todo todo esto lo que vamos a poner acá vamos a llamarla zona cucri zona cucri ahí está todo lo que viene se puede condensar mucho la zona sí talmente yo más que condensar acá lo que hay a sedes cucri cucri y más cucri todo eso para aterrizar en lo que vamos a ver ahora que está acá la pregunta de Miso Didier vamos a buscarla ¿podrías explicar un poco más eso de escénico no narrativo? sí con todo gusto a ver ¿quién me menciona un cuento que quiera? el cuento que quiera mencionarme a ver quién lo menciona Lubina de Rulfo perfecto Lubina de Juan Rulfo en Lubina de Juan Rulfo hay una perfecta alternancia entre escena y resumen vamos a explicarlo cuando el forastero llega al lugar a Lubina se encuentra con un parroquiano uno solo y se ponen a beber y el parroquiano le cuenta la historia de Lubina ¿y qué tiene Lubina? bueno es un pueblo medio medio fantasma y fantástico Rulfo hace una descripción impresionante es casi casi yo te diría la aplicación de la prosa poética a la dialéctica narrativa del cuento el cuento es justamente el verdadero protagonista del cuento es el pueblo en sí en la descripción fantasmal que de él hace el parroquiano todo lo que el narrador digamos el narrador interno ¿no? el parroquiano le cuenta al personaje sobre Lubina tiene que ver con todo lo que llamamos tratamiento narrativo cuenta describe muestra el clima ¿vos te acordás Francis? que era así tal cual ¿verdad? se comienza narrando en descripción exacto y después de vez en cuando aparece un tratamiento escénico cuando es cuando el forastero cuenta la gestualidad del anciano del parroquiano mientras cuenta eso les sirve al lector a Rulfo mejor dicho para que Lubina no sea una especie de composición tema el pueblo fantasma es un cuento entonces basándonos en ese pequeño ejemplo pequeño gran ejemplo Lubina es un cuentazo tenemos el caso de que toda narración es una sabia alternancia entre momentos de resumen y momentos de escena si fuera todo resumen sería simplemente una sinopsis argumental o composición tema descripción de un pueblo fantasma punto si fuera todo escena tendríamos una obra de teatro la novela el cuento insisto son una sabia alternancia entre escena y resumen todo esto que está acá la zona cucri es todo un largo largo interminable resumen que va a ser interrumpido primero por el cucri en sí y segundo por estos signos mágicos que vienen a ser estos signos mágicos las runas del buen narrador donde tenemos o sea de primera mano mira el alma de diferencia que yo te cuento una película y que vos veas la película es exactamente la misma diferencia en narrativa escrita pasa lo mismo que en narrativa filmada hay elementos que son totalmente necesarios para resumir ¿cómo haces para resumir 7 años de la vida del personaje 20 años 10 años de la vida del personaje imposible para tener que ver un cuento como te dijeron en el taller que había que ser escénico te vas a mandar un cuento que dure 10 años la escritura ahí apelás al resumen por lo tanto hay dos clases de resumen uno que son los resúmenes buscados y otro que son los resúmenes indeseados esto que está acá los resúmenes que hay acá son las partes narrativas llamémoslas para entendernos las partes resumidas son ni más ni menos resúmenes indeseados porque resumen cosas que no son digamos no hay por qué resumidas sí pero si no las resumen se queda como una novela entonces que las elimine toda la relación con las canciones por ejemplo toda esa zona esto es imposible hablaron toda la noche de música claro con eso ya está listo y así hablando de canciones extranjeras y comidas clásicas pasaron la noche hasta que pum y ahí arranca la zona esta zona que está acá mira tanto que la calle con la ley no la puede leer raya 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 que va a decir el pobre pero esto es justamente la zona jugosa del cuento todo lo que tiene a ver con la escena ¿por qué? porque al lector le gusta eso el criterio de hoy día es un criterio para la literatura es muy escénico en lugar de ser narrativo descriptivo vamos derecho a la escena y este como ya les digo es el elemento que hace que todo se convierta en una escena y no sea un resumen esa es la clave de la cuestión queda recontra claro entonces la diferencia entre escénico y no narrativo si Marce perfecto maravilloso yo digo por ejemplo la última palada de tierra cayó sobre el ataúd Juan entre lágrimas recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque criterio escénico criterio narrativo Juan estaba muy triste por la muerte de su madre eso no convence a nadie pero si lo ves en escena la última palada de tierra cayó sobre el ataúd Juan entre lágrimas recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque y si claro que funciona ¿por qué funciona? porque el lector se identifica decir por ejemplo yo decía estas son palabras del lector ¿no es cierto? bueno piensen en esto si yo digo Juan estaba muy triste por la muerte de su madre vienen a ser esas palabras propias del lector no le tocan al lector decirlas digamos al autor decirlas el lector después de leer la última palada de tierra cayó sobre el ataúd Juan entre lágrimas recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque dice ah Juan estaba muy triste por la muerte de su madre ven por qué digo que esas son palabras del lector y no de escritor cuando el ladrón diga querida años hay meses sin vernos ¿por qué no volvemos a empezar? entonces la conclusión lógica de Catrina tiene que ser la germu del ex de este del ladrón y además dicho de paso tiene que ser la última palabra que aparezca en el cuento lo más cerca posible del final esta palabra tiene que ir ahí porque el lector que se va dando cuenta cuando llega dice yo sabía que era Catrina no va a decir yo sabía es al revés el tipo se va a sentir contento show don't tell es un principio del arte universal mostrarlo no lo digas esa es la cuestión acostado a ser y llamada Catrina claro pobrecito y diciéndole che qué mantequita que era el pelotudo debía que de una sola piña me lo cargé de una sola trompada encima más humillación bueno muchachos con esta frase que dijo recién Franco Cheruti podemos ir cerrando el programa no lo diga escríbalo no lo diga muéstrenlo ok bueno fantástico tienen alguna duda yo me voy a ir despidiendo de mi audiencia y seguimos la clase ahí Francis y Didier están escribiendo Francis y Didier el dúo los locuaces y encima locuaces en francés perfecto bueno muchachos gracias gracias por todo querida audiencia espero que les haya gustado este programa cárguense de intriga para ver cuál es la versión nueva que va a traer Francisco Huerta Petite y nos estamos viendo el próximo sábado chau hasta pronto